El presidente Gustavo Petro anunció la compra de 5 millones de hectáreas de tierra de las 31 millones con capacidad de producción que tiene el país. Dijo que esa compra se hará por títulos de deuda pública y las tierras serán compradas por el Estado a precio comercial, para ser vendidas a campesinas y pequeños y medianos empresarios. Petro habló de la necesidad de lograr acuerdos incluso con los actuales poseedores de grandes extensiones de tierra improductiva para hacer realidad su propuesta de comprar estos terrenos para la reforma. El gobierno ha dicho en varias oportunidades que su interés es cumplir los acuerdos de La Habana que hablan de 10 millones de hectáreas entre formalización y entrega de tierras a quienes no la tienen. Según el Ministerio de Agricultura, una parte de las tierras saldrá de los procesos de extinción de dominio a narcotraficantes y una de las compras del Estado.